Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya Y qué será de mí cuando tus besos no descubran que tú serás El cielo que jamás podré tocar Es imposible llorar, lo sé Abrázame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida Y qué será de mí cuando tus besos no entendía Que tú serás, serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo sé Que tan solo tú me das Me das la vida que yo siempre quise para mí Perdóname Pero es imposible ya lo sé Perdóname Perdóname Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por no darte más de lo que te di Por amarte siempre Por no darte más de lo que te di Por amarte siempre No me pidas hacer Lo que no puedo hacer Hacer si tú quieres puedes sorprenderme tú Serás, serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo sé Que tan solo tú me das, me das Y seguirás, serás el cielo que jamás terrible Por amarte siempre Por amarte siempre Use de знает Perdóname Perdóname Perdóname